¡Buenas, forzudos, forzudas! Hoy estamos con Pep, el presidente de WRPF España. Vamos a charlar un poco con Pep sobre el Arnold Classics y sobre el próximo campeonato de WRPF. Pep, muchas gracias por estar aquí después ya de tanto tiempo. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la labor que haces de información, de comunicar, te lo curras un montón. Hace un momento ahora me está diciendo, voy a poner un programa aquí, otro programa allá, te voy a grabar la cara, te voy a poner una foto... Madre mía, está muy trabajado esto. Muchas gracias. Bueno, forzudos y forzudos, a Pep lo conocéis ya porque ha hecho alguna intervención en notas de audio de alguna noticia relacionada con WRPF y bueno, hoy hablaremos sobre ello. Pep, primero que nada, quiero que me hagas una pequeña presentación de WRPF así de forma oficial. Bueno, WRPF es una asociación deportiva enfocada a la promoción del powerlifting en suelo español. Ya está, sin más, ¿la promoción del powerlifting existe detrás de una filosofía? Sí, la filosofía es que para ciertas personas el deporte de fuerza, en este caso en la forma del powerlifting, pues nos ofrece una gran oportunidad de crecimiento personal. Pues WRPF es la asociación que te da la oportunidad de testarte, de probarte, de competir. Sí, pues estamos simplemente motivados para la promoción del powerlifting en la forma de organizar pedazo de campeonatos. Esto te iba a comentar, yo estuve, digamos, en los inicios de WRPF, estuve compitiendo en el primer campeonato, en el Drums of War de Collbató. Recuerdo cómo fue la organización, cómo fueron los días previos, cómo estabas tú aquel día, cómo estuviste tú el día o dos días después, y lo comparo, esto creo que fue 2018, ¿puede ser? Sí, 2018. 2018, y lo comparo con el último Drums of War que estuve, no compitiendo, pero sí que vine a hacer, a cubrirlo y hacer un blog, de ver la organización y ver todo cómo había cambiado, y hay un trabajo detrás. En el Mar de Nostrum, puede que vinieras en el Mar de Nostrum, no en el Drums of War. Bueno, sí, en el Mar de Nostrum, sí, que se cambió de localización, pero bueno, más o menos, quiero decir... Sí, sí, era en el mismo sitio que el Drums of War. La evolución que ha habido encima, siendo un año, unos años complicados con todo el tema que hemos estado viviendo, se ha visto una evolución y un trabajo detrás que creo que poca gente sabe lo que hay. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, has dicho, estuve cuando estabais empezando. Mira, yo considero que todavía estamos empezando. Cualquier proyecto, cualquier empresa, tarda años en establecerse de forma sólida. Entonces, yo me siento que estamos aprendiendo total. Sí que es cierto lo que dices, que creo que hemos hecho una gran evolución positiva, pero todavía estamos aprendiendo total. O sea, ahí lo digo porque es que es un aprendizaje que nadie te puede anticipar, lo tienes que vivir. Y es a base de prueba y error y más error del que nos gustaría. Pero creo que cada vez estamos encontrando unas estructuras de organización, de logística, de todo, que están siendo cada vez más eficaces, más eficientes y vamos refinando gracias a las sugerencias, a los aportes. Y a que a día de hoy yo siento que Hubo del RPF es una... realmente... no me gusta abusar de la palabra porque es una familia de gente, una red de gente que yo siento a día de hoy que nos llevan muy bien todos los clubes, todos los atletas independientes y que todo el mundo está por aportar. Hay críticas muy constructivas, muy poca toxicidad. Entonces, me gusta mucho cómo está yendo el proyecto. Muy bien. Y reflejo de todo esto que has comentado, se traduce en, por ejemplo, la última competición de WRPF en Arno Classics, que fue una noticia que a mí me sorprendió porque tradicionalmente Arno Classics lo organizaba otra entidad. Y, hostia, cuando lo vi me generó cierta ilusión, ¿no?, para ver... por ver qué podía montar WRPF en un entorno, vamos a decir, hostil, porque no es un sitio de fuerza. Allí hay culturistas, hay gente que va por el fitness y digamos que el powerlifting en Strongman no es lo más visto, vamos a decir. Pero, bueno, estuve allí y la verdad que WRPF solucionó la papeleta bastante bien y quería que me hicieses dos titulares o las sensaciones que tuvisteis vosotros en Arno. Claro. Voy a explicar primero el porqué del atropello de la competición, porque fue muy atropellada, fue muy inesperada. Tú lo has dicho, no estaba en calendario. Iniciamos 2021 sin esta competición en calendario porque la propia organización del Arnold se encuentra con enormes problemas, incertidumbres, inseguridades a la hora de ponerlo en práctica en este año 2021. De tal manera que no se pudo confirmar qué se podía y qué no se podía hacer hasta muy entrado el año. Así es, pues, como evidentemente por tema de la situación COVID y todas las distintas legislaciones que han ido surgiendo, apareciendo, desapareciendo. Entonces, claro, ellos tratan de lidiar con todo esto y descubren que al final, por tema de aforos, por tema de problemas, pues no van a poder tener un Arnold clásico al uso, como estamos acostumbrados, y apuestan por la parte deportiva, sobre todo, más que por la parte de encuentro de marcas, la parte comercial y demás. Y para nosotros fue un gran honor que, con Tranco a nosotros, nos invitaran, nos consideraran, hubieran valorado nuestro trabajo para estar allí. Y teníamos que aprovecharlo. Entonces, ellos no pudieron asegurar sus actividades hasta, en este caso, diez semanas. Y a nosotros no se nos confirmó hasta siete semanas. Y claro, éramos muy conscientes que saliendo de un internacional como Maren Ostrum y teniendo en diciembre otro campeonato, pues no iba a ser una gran afluencia de gente. Pero queríamos estar y queríamos que el powerlifting estuviese representado en el evento más importante de deportes de fuerza y estética. Asumiendo la baja participación, para nosotros fue una inversión en este deporte y en la competición. La organización, como digo, hizo lo mejor que pudo en una situación más que complicada y aún así, pues era un panorama muy diferente. Entonces, hay que asumir el Arnold de este año más bien como un encuentro de deportes. No tanto como la típica feria glamurosa que solía ser. Y dentro de este marco, pues la verdad que nos lo pasamos a lo grande, aportamos lo mejor que pudimos, hicimos un campeonato sencillito de banca y de muerto. Tengo que decir que es el primer campeonato que yo sepa que se están dando premios en metálico en España, que lo hicimos para poner un poquito más golosa a la gente. Que es hacia donde queremos tender también la asociación. O sea, queremos que el atleta pueda incluso llegar a vivir o compensar, al menos en cierta medida, estas preparaciones que se curran. Entonces, súper contentos. Súper contentos con el público, con el ambiente que se consiguió. O sea, se consiguió un ambiente animadísimo. En una situación anómala se consiguió un ambiente de alegría, de competitividad, de inspiración, que la gente se acercó, lo dijo. Y bueno, vimos grandes levantamientos, la verdad. Sí, yo estuve allí, estuve todo el fin de semana. Y la verdad es que creo, barriendo un poco para casa con los deportes de fuerza, creo que la zona de powerlifting fue de las mejores del pabellón que estabais. O sea, triunfó los dos días con afluencia de gente viendo el espectáculo que se hizo del powerlifting. Que esto es muy difícil poder mantener a gente viendo, a gente que no le gusta o que no entiende el powerlifting, viendo un campeonato. Porque sí que los campeonatos, si no te gustan, pueden llegar a ser tediosos. Pero la verdad es que se consiguió mantener bastante la afluencia de público. Sí, yo tengo esa percepción y me quedé muy contento. Luego, una cosa que creo yo que ayudó a mantener esto es, al ser open y chicos y chicas juntos, el juego este de ver levantar a un chico luego a una chica, no sé qué, también gustó bastante. Yo que estaba con las parabólicas por allí escuchando, ¿sabes? Porque cuando voy a sitios así, me gusta escuchar la opinión de la gente que no entiende mucho o que quiera aprender, porque mi trabajo después es ayudarlos. Entonces, gustó mucho la tema open, que chicos y chicas fueran mezclados. Sí, sí. Bueno, al final es que era la mejor fórmula, dado la afluencia de gente que fue baja, evidentemente. Y por las circunstancias de no estar en el calendario que hemos dicho. Pero bueno, muy contento. Yo vi de verdad que vi un público enferborizado y eso es lo que me ilusiona. Y es que el atleta te responde muy bien con eso también. Hay atletas que son más expansivos, hay atletas que son más introvertidos, pero yo creo que a cualquiera que tengas una masa enferborizada dándote ánimos y que quiere que lo consigas, pues eso ayuda, seas expansivo o introvertido. Sí, sí. Bueno, y ahora ya, habiendo pasado este Arnold Classics, que como tú has dicho, hubo unos cuantos levantamientos bastante interesantes, bueno, hubo un récord de peso muerto de masculino, si no recuerdo mal. Sí, tenemos a Raywell, que fue espectacular el campeonato que hizo. Luego, es que me da miedo decirlo porque no quiero dejarme a nadie y tengo tantas cosas en la cabeza. Bueno, hubo, hubo. Solo digo los que a mí más me contentaron, pero es que tuvo todo estupendo. Tuvimos a Isabel, tuvimos a Mar Calzaga, tuvimos bastantes récords de banca femeninos. Ah, y tengo que decir que fue un campeonato femenino, es decir, en el sentido de que fue mayoría de chicas participantes por encima de chicos, que eso también es un dato muy, muy importante. Yo creo que este dato que has dado ahora, que había más chicas que chicos, es muy importante. Y aprovecho para explicarte una cosa, es que yo hace cosa de un mes y medio, hice un seminario de Strongman en un box de CrossFit, y era el 90% chicas. O sea, espectacular, espectacular. La verdad es que creo yo que los deportes de fuerza, aparte de crecer con los chicos, cuando las chicas cojan su parcela de importancia, va a ser bastante importante y va a crecer muchísimo. Por supuesto, por supuesto. Y me parece muy saludable para el deporte y para la sociedad en general, que así sea. Bueno, y dejando el arnol atrás, echamos la vista adelante. Próximo objetivo de WRPF, próximo campeonato, va a ser el Portus Magnus, anteriormente llamado Miragro de Empiel. Sí. Ahora Portus Magnus. ¿Qué significa Portus Magnus? Bueno, tú sabes que intentamos generar campeonatos de autor, por decirlo así, campeonatos con nombre y apellidos. Entonces, intentamos que este nombre y apellido tenga relación con la fecha o tenga relación con el sitio y que haga referencia a algo, a un hecho o a una nomenclatura que históricamente transmita cierta inspiración, cierta ética y de personalidad. Bueno, simplemente nos fuimos a Ptolomeo el Viejo, a Plinio, a las crónicas romanas y a Almería, que es el puerto de entrada a la península, pues se le llamó Portus Magnus, el puerto magno. Y nos pareció muy inspirador que así se llamara y que además por la zona tuviéramos varias referencias a la fuerza mítica, como las referencias de Hércules y sus gestas míticas por el área. Y bueno, pues decidimos hacer un cárter y una propuesta de personalidad y de identidad que reuniera estos elementos que nos parecían inspiradores. Perfecto. ¿Qué días es el campeonato? Cuatro, cinco y seis. Aprovechando que el seis es festivo, aunque sea lunes es festivo, pues nos parecía una buena combinación para que la gente tuviera facilidad para sus trabajos, los días de fiesta y tal. Por lo tanto, sábado se da un primer pesaje, no hay competición, domingo y lunes se compite. Muy bien. Así es en la localidad de Garrucha, al lado de Vera. Sí, en Garrucha, en la muy noble y leal ciudad de Almería, que lleva ese título, si no me equivoco, que también me gusta mucho. Y es Garrucha. El año pasado, bueno, el año pasado no, hace dos años, el año pasado no se pudo celebrar por temas de COVID, fue en Vera y simplemente nos hemos ido a Garrucha porque el organizador, que es Diego, ha conseguido un polideportivo allí con todas las facilidades que nos van muy de cara. Muy bien. Pues nada, recordar a toda la gente que día 4, 5, 6 de diciembre en Garrucha, WRPF estará con el campeonato Portus Magnus. Iremos haciendo algún vídeo de aquí hasta allá. Intentaré estar también, me hace ilusión, pues visitar la zona y aprovechar. Me gusta el turismo de fuerza, de desplazarme a ver algo y aparte hacer turismo por allí. Así que creo que voy a ir a verlo. Y bueno, Pep, en principio... Me pare en los restaurantes de Garrucha. Habrá que dar de comer a mucha gente grande como Joan. ¿Avisáis a los restaurantes cerca cuando hay un campeonato? Se intenta llegar a acuerdos. A veces es muy difícil. Es una de las cosas, por ejemplo, que se va a ir refinando con el tiempo. Porque claro, como digo, es un proceso de años. Entonces, está bien hacer campeonatos de autor que más o menos siempre sean en las mismas localizaciones porque al final acabas generando sinergias en esas mismas localizaciones. A lo mejor el primer año no consigues esos acuerdos, pero a la que la gente ve cómo va, la gente local ve cómo va, pues ya se quieren implicar más en el segundo y demás. No sé cómo lo vamos a tener este año. Siempre tenemos hoteles de referencia, al menos, que ofrecen alguna facilidad o algún descuentito. Y buscaremos lo mismo con comida, sino este año que sea algo que, si se va repitiendo, vayamos refinando cada vez más la fórmula. Pues Pep, muy bien. Estamos en contacto. Y nada, iremos cubriendo el próximo campeonato este de Portus Magnus. Y también estaremos en contacto con WRPF para todo lo que necesitéis. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo por la labor y a seguir fuertes.